1, 2, 3, 4 Si alguno del canal sepa de pronto los colegas, el detectorista, alguno sabrá que es esto Les tengo el ave insignia de zarzal a esta anteriormente le llamaban el valle del coclí esta es el ave el coclí característica por su canto cuando está en época de apareamiento ella tiene un canto característico pero resulta que esta ave la mataron tanto que estuvo a punto de estar en peligro de extinción es una ave de colorido diferente, muy bonita y en la época cuando estaba el tren en funcionamiento la hacían como zancocho la vendían como gallina entonces por eso aparece allí una imagen y aparece la señora con una bandeja encima de la cabeza con presas de gallina entonces la gente de acá de zarzal los visitantes que vienen en el ferrocarril les vendían zancocho de gallina y resulta que muy probablemente era el ave de coclí entonces es una de las historias de esta ave insignia y acá de el municipio de zarzal donde está la estación del ferrocarril del pacífico el objetivo de esta prospección pues es poder encontrar objetos antiguos de pronto monedas, de pronto alguna joyería no se sabe o algunas piezas metálicas que nos lleven a un dato histórico de la época en la cual esta estación del ferrocarril funcionó y transportaba mercancía y pasajeros el tema aquí es que tenemos las vías férreas y detectar alrededor de estas vías que esto es vía cero pues muy probablemente el plato nos va a presentar interferencia estos pilones o estas estructuras de hormigón de acero donde están soportadas las vías pues muy probablemente tiene en su interior una malla eléctrica una malla eléctrica en una malla de hierro como pueden ver esto está muy contaminado tiene mucha contaminación de aluminio contaminación moderna y adicionalmente el terreno es muy duro es muy duro porque precisamente para evitar en esa época que se subiera mucho el pasto alrededor de las vías férreas y las tapara como hoy ya después del descuido ya ha venido pasando y para evitar que las manchas de las máquinas de ACPM en ese entonces pues no estuviera muy feo entonces queda aún en la remodelación que le hicieron a la estación esparcieron nuevamente roca muerta o grava y la verdad va a ser bastante dispendioso poder detectar todos en alguna vez en algún momento como detectorista hemos querido detectar en una estación de estas antigua pues para mí llegó el momento y pues bueno garantizado no hay nada mientras que no no hagamos uso del detector de metales y miremos a ver que puede salir tengo un 77, 80 un tono fuerte, duro está como está muy profundo hay una tapa de cerveza un poquito de cerveza un tono muy pequeño inestable vamos con tonos fijos otro pedazo de papel aluminio 73, 35, 47 superficial varía mucho que es que es esto que será parece de alguno del canal sepa de pronto de los colegas detectoristas algunos sabrá que es esto esta bonita esta pieza en aluminio eso ahí está mire que era esto alguno de ustedes sabe de los que son expertos de pronto en estas cositas de aluminio bonitas canonizadas canonizado rojito bueno sigamos detectando guardemos esto un tono muy variable de 55, 61 44, 48 una bolita de cristal una canica que le llaman esta no la llevamos un tono de 68 cambio bajo a 48 bajo a 48 un variable tono una moneda nuestra primera moneda una moneda moderna 50 pesos 50 pesos de osito este osito es peludo hay un osito que es calvo esta moneda hay dos tipos de acuñaciones miremos la vez si enfoca allí la monedita creo que si ahí está hay mucho sol igualmente se las muestro bueno por lo menos ya bajamos bandera como dicen 50 centavos pesos colombianos no se compra mucho con esto pero está bonita está moderna está en buen estado la moneda está nueva bueno por lo menos ya encontramos la primera un clavo oxidado parece que es eso vamos a pasar nuevamente el detector ah no no señores tú no está ahí todavía vamos a ver dónde estás un pedazo de hierro algo de las de las encendedores de de gas oxidado yo creo que colocándole un poquitico de lógica a la prospección voy a tener que detectar por esta parte por esta parte donde la gente se subía y se bajaba del tren ya que en estos costados no ha hecho sino salir mucha basura puede que haya muchas cosas pero vamos a intentar detectar aunque quede mucha contaminación así no puede haber de pronto algún algún objeto de la época entonces seguiremos detectando pero ensayemos a ver qué pasa con el tema de de que está más cerca del andén de la estación al tren listo esta parte está muy contaminada muy contaminada mucho aluminio también esto lo vamos a recoger aquí tengo una señal muy muy bajita esto hará más aluminio una batería vieja es contaminación tiene una señal de 63-66 ahora es algo bueno una pulta una pulta amarilla de aluminio un 64-66 acerca la cámara se podría hacer un tono no es un tono muy bueno pero, vamos a ver que puede ser, ahí estamos con el hueco, pita profundo, tiene varios tonos, un tornillo de esos que usan los encendedores, 59, 96, 65, 60, variable esta, contaminación, 1 fuerte, 47, 40, puro aluminio debe ser, una tapa de cerveza, sale, continúa la señal, pero una señal bajita, aluminio, sigamos, está haciendo tremendo sol, este tono está bueno, 93, 80 y algo, puede ser algo de aluminio grande, poco pequeño, con la señal, y ahora mismo, Otra cabeza de encendedor Así que hay bastante eso aquí Aluminio 71 83 8 Mucho contaminación Mucho aluminio Aluminio 67 A ver Este papel aluminio suena Suena bajito 46 Es puro aluminio Si estuéramos en una zona de oro uno diría pues si puede ser una pepita de oro o si Si estuéramos en una playa uno diría bueno es de pronto un dijecito de oro un anillo de oro pequeño Aquí no sabemos 85 85 50 Varía mucho el tono Se me perdió No hay buen tono Ah era esto Esto lo usan para las tejas Un pedazo de hierro Mira me tocó que quitarme la gorra Porque el teléfono se sobre calentó Salió bastante el sol Esto coqué Aquí va en un tono Por aquí tenía un tono alto Este 85 84 Este está bueno este tono Este está bueno este tono Un pedazo de cable De cable De cable Con forro de aluminio Eso viene por dentro de cobre y aluminio Un pedazo de alambre Bueno Un alambre oxidado Un alambre de gallinero parece Un alambre de gallinero parece Un pedazo de aluminio Un pedazo de aluminio Un pedazo de aluminio Un pedazo de aluminio Una tapa de cerveza En tono de 46 Aluminio Aluminio si que tira tonos Parecidos Aluminio Tengo un tono diferente Tira otro 45 62, 49 Esta pita es diferente Tira otro 48 Aluminio Bastante basura Esto hay un tonito Uy un tonito alto 93, 86 88 Debe ser algo Aluminio grande A ver que puedo hacer A ver Mucha basura Listo Esto si esta raro A ver Esto si no es un aluminio Esto que será Parece como el Como si hubiera una parte De un encendedor Pero tiene como unos tallitos Ahí Esta partido Miremos Tengo de Tengo de Tengo de la Borredad Que no lo llevas Eso si esta bonito Raro A ver Tengo de aquí Eso hay Que será esto Yo le quito los guantes Tengo el otro Otro guante Este es el único Rarito Bonito Que salio Esto esta como si fuera Un prendedor No lleva mucho tiempo No Listo Que bonito si esta Pesa mucho Esta muy duro Que será muchachos Que dicen Que dicen Que es esto Como una piedrita Ahí Pero esta partido Activa Después lo miramos Y lo limpiamos Bien con detalle Que poder hacer Eso lo único Con la monedita Que salio Si no Buenas tardes Buenas Como le va Bien Gracias A Dios Si no Es que me encontré Esta piecita Ahí En el Aquí En la estación del tren Esto que mental Es Que mental Podrá ser Y eso es plata Si Plata Como se da cuenta Usted que es plata Por el color Por la experiencia Ya Si eso era un anillo Si era un anillito Si Y esto que valor Tiene hoy Mil pesos Mil pesitos Si Ya pues ¿Será antiguo? Ya No ¿No es antiguo? No De casualidad Estaba ahí En el En el Terminal del tren Bueno señores Detectoristas Descontaminadores Hemos terminado La jornada Por hoy La verdad Bastante calor Bastante sol Muy contaminado El sitio Hoy Un sueño cumplido De poder detectar En un terminal Antiguo El tren Ya no está en uso Gracias a Adco Technology Por el apoyo Gracias a la marca Nocta Macro Que nos facilita Los detectores Y todos los demás Implementos Lastimosamente Que se pudo rescatar Mucho Mucha Descontaminación Bueno Limpiamos un poquitico Contribuimos Con descontaminar Un pedacito De 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 la tica Vamos a ver Que es Raro Una monedita Muchos tornillos Mucha basura Pero bueno Una prospección Gracias por todo Gracias por ver Nuestro canal Gracias por suscribirte Deja tus opiniones Tus comentarios Si te gustó El sitio Si te gusta Esa actividad Si quieres comprar Un detector La mejor marca Nocta Macro Y con nuestro Distribuidor Datco Technology Hasta la próxima Muchas gracias 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal!